El libro de Urantia Cuarta parte. La vida y las enseñanzas de Jesús. Documento 174. Martes por la mañana en el templo. A eso de las 7 de este martes por la mañana, Jesús se reunió con los apóstoles, el cuerpo de mujeres y unas dos docenas de otros discípulos prominentes en la casa de Simón. En esta reunión se despidió de Lázaro, dándole esa instrucción que le llevó tan pronto después a huir a Filadelfia en Perea, donde más tarde se relacionó con el movimiento misionero que tenía su central en esa ciudad. Jesús también se despidió del anciano Simón y dio sus consejos de despedida al cuerpo de mujeres, puesto que no volvió a dirigirse a ellas formalmente. Esta mañana saludó a cada uno de los 12 con un saludo personal. A Andrés le dijo, No te desanimes por los acontecimientos inminentes. Controla firmemente a tus hermanos y cuida de que no te vean deprimido. A Pedro le dijo, No deposites tu confianza en el brazo ni en el acero. Establecete sobre los cimientos espirituales de las rocas eternas. A Santiago le dijo, No titubees por las apariencias exteriores. Permanece fiel en tu fe y pronto conocerás la realidad de aquello en lo que crees. A Juan le dijo, Sé tierno. Ama aún a tus enemigos. Sé tolerante. Y recuerda que yo te he confiado muchas cosas. A Natanael le dijo, No juzgues por las apariencias. Permanece firme en tu fe, aun cuando todo parezca esfumarse. Sé fiel a tu misión de embajador del reino. A Felipe le dijo, No te dejes conmover por los acontecimientos inminentes. Permanece inmutable, aun cuando no puedas ver el camino. Sé leal a tu juramento de consagración. A Mateo le dijo, No olvides la misericordia que te recibió en el reino. Que ningún hombre te quite tu recompensa eterna. Así como has resistido las inclinaciones de la naturaleza mortal, disponte a ser constante. A Tomás le dijo, Aunque sea muy difícil, ahora debes caminar por lo que crees y no por lo que ves. No tengas dudas de mi habilidad para completar la obra que he comenzado, hasta que finalmente veré a todos mis fieles embajadores en el reino más allá. A los gemelos, Alfeo le dijo, No permitáis que las cosas que no podéis comprender os sobrecojan. Sed fieles al afecto de vuestro corazón y no coloquéis vuestra confianza ni en grandes hombres ni en la actitud cambiante de la gente. Aliaos con vuestros hermanos. A Simón el celote le dijo, Simón, puedes estar sobrecogido por la desilusión, pero tu espíritu se elevará por sobre todas las cosas que te puedan suceder. Lo que no pudiste aprender de mí, mi espíritu te lo enseñará. Persigue las realidades verdaderas del espíritu y deja de ser atraído por las sombras irreales y materiales. Y a Judas Iscariote le dijo, Judas, te he amado y he orado para que tú amaras a tus hermanos. No te canses de hacer el bien y quiero advertirte que te cuides de los senderos resbalosos de las lisonjas y de los dardos envenenados del ridículo. Y cuando hubo concluido estas salutaciones, partió hacia Jerusalén con Andrés, Pedro, Santiago y Juan, mientras los demás apóstoles establecían el campamento de Gesemaní, a donde irían esa noche y donde trasladaron su sede central por el resto de la vida en la carne del maestro. Aproximadamente a mitad del camino, bajando el monte de los olivos, Jesús pausó y conversó más de una hora con los cuatro apóstoles. 1. EL PERDÓN DIVINO Ya durante varios días, Pedro y Santiago habían discutido de su diferencia de opinión sobre las enseñanzas del maestro relativas al perdón de los pecados. Ambos habían acordado plantear el asunto a Jesús y Pedro aprovechó esta ocasión como una oportunidad adecuada para obtener el consejo del maestro. Por lo tanto, Simón Pedro interrumpió la conversación que trataba de las diferencias entre la alabanza y la adoración, preguntando, Maestro, Santiago y yo no nos ponemos de acuerdo sobre tus enseñanzas relativas al perdón de los pecados. Santiago sostiene que tú enseñas que el Padre nos perdona aún antes de que nosotros lo pidamos. Yo pienso que el arrepentimiento y la confesión deben preceder al perdón. ¿Quién de nosotros tiene razón? ¿Qué dices tú? Después de un corto silencio, Jesús miró significativamente a los cuatro y contestó, hermanos míos, erráis en vuestras opiniones porque no comprendéis la naturaleza de esas relaciones íntimas y amantes entre la criatura y el Creador, entre el hombre y Dios. Falláis en captar esa compasión comprensiva que el padre sabio tiene para con su hijo inmaduro que, a veces, yerra. Es en verdad discutible si los padres inteligentes y afectuosos jamás se vean en una situación de perdonar a un hijo normal y corriente. Las relaciones comprensivas asociadas con actitudes amantes efectivamente previenen todas esas alienaciones que más tarde necesitan un reajuste mediante el arrepentimiento por parte del hijo y el perdón por parte del padre. Una parte de todo padre vive en el hijo. El padre disfruta de prioridad y superioridad de comprensión en todos los asuntos relacionados con la relación hijo-padre. El padre es capaz de ver la inmadurez del hijo a la luz de la madurez paterna más avanzada, la experiencia más madura del socio mayor. En el caso del hijo terrenal y el padre celestial, el padre divino posee infinidad y divinidad de comprensión y capacidad para una compasión amante. El perdón divino es inevitable, es inherente e inalienable a la infinita comprensión de Dios en su conocimiento perfecto de todo lo que se relaciona con el juicio erróneo y la elección equivocada del hijo. La justicia divina es tan eternamente coánime que infaliblemente comprende una compasión misericordiosa. Cuando un hombre sabio comprende los impulsos interiores de sus semejantes, los amará. Y cuando amáis a vuestro hermano, ya le habéis perdonado. Esta capacidad de comprender la naturaleza humana y olvidar sus errores aparentes es deiforme. Si sois padres sabios, de esta manera amareis y comprenderéis a vuestros hijos. Aún les perdonareis cuando una falta de comprensión pasajera os pueda aparentemente haber separado. El hijo, siendo inmaduro y faltándole la comprensión más plena de la profundidad de la relación hijo-padre, debe frecuentemente experimentar una sensación de separación culpable de la aprobación plena del padre, pero el verdadero padre no tiene nunca conciencia de una separación semejante. El pecado es una experiencia de la conciencia de la criatura, no es parte de la conciencia de Dios. Vuestra incapacidad o falta de deseo de perdonar a vuestros semejantes es la medida de vuestra inmadurez, de vuestra incapacidad para alcanzar una compasión adulta, comprensión y amor. Soy rencorosos y vengativos en proporción directa a vuestra ignorancia de la naturaleza interior y de los deseos verdaderos de vuestros hijos y de vuestros semejantes. El amor es la manifestación exterior del impulso divino e interior de la vida. Está fundado en la comprensión, alimentado por el servicio altruísta y perfeccionado en la sabiduría. 2. Las preguntas de los dirigentes judíos El lunes por la noche se celebró un concilio entre el Sanedrín y unos 50 líderes adicionales seleccionados entre los escribas, fariseos y saduceos. Fue consenso de esta reunión que sería peligroso arrestar a Jesús en público debido al afecto con que contaba entre la gente común. También era opinión de la mayoría que debía hacerse un esfuerzo decidido por desacreditarlo a los ojos de la multitud antes de arrestarlo y llevarlo a juicio. Por lo tanto, varios grupos de hombres eruditos fueron designados para estar disponibles a la mañana siguiente en el templo con el objeto de hacerlo caer en la trampa de preguntas difíciles y de otra manera tratar de ponerlo en una situación embarazosa ante la gente. Por fin, los fariseos, los saduceos y aún los erudianos estaban todos unidos en este esfuerzo dirigido a desacreditar a Jesús a los ojos de las multitudes pascuales. El martes por la mañana, cuando Jesús llegó al patio del templo y comenzó a enseñar, apenas sí había pronunciado unas pocas palabras cuando un grupo de los estudiantes más jóvenes de las academias, a quienes se había hecho ensayar con este propósito, se adelantaron y por medio de su portavoz se dirigieron a Jesús. Maestro, sabemos que eres un instructor recto y sabemos que proclamas los caminos de la verdad y que tan solo sirves a Dios porque no temes a ningún hombre y no haces acepción de personas. Somos tan solo estudiantes y nos gustaría conocer la verdad sobre un asunto que nos preocupa. Nuestra dificultad es esta. ¿Es legal para nosotros pagar tributo al César? ¿Hemos de pagar tributo o no? Jesús, percibiendo su hipocresía y artificio, le dijo. ¿Por qué venís de esta manera para atentarme? Mostradme el dinero del tributo y yo os contestaré. Y cuando ellos le entregaron un denario, él lo miró y dijo. ¿Qué imagen e inscripción lleva esta moneda? Cuando ellos le contestaron, la del César. Jesús dijo, dad al César las cosas que son del César y dad a Dios las cosas que son de Dios. Cuando así hubo contestado, estos jóvenes escribas y sus cómplices herodianos se retiraron de su presencia y la gente, aún los saduceos, disfrutaron de su derrota. Aún los jóvenes que habían intentado hacerlo caer en la trampa, grandemente se maravillaron de la inesperada sagacidad de la respuesta del maestro. El día anterior, los líderes habían tratado de hacerlo tropezar ante la multitud en asuntos de autoridad eclesiástica y, habiendo fracasado, ahora intentaban enredarlo en una discusión dañina de la autoridad civil. Tanto Pilato como Herodes estaban en Jerusalén en ese momento y los enemigos de Jesús conjeturaban que, si él se atrevía a aconsejar que no se pagara el tributo al César, podrían ir inmediatamente ante las autoridades romanas y acusarlo de sedición. Por otra parte, se aconsejaba en muchas palabras explicativas el pago del tributo, calculaban con justicia que dicha declaración heriría grandemente el orgullo nacional de sus oyentes judíos, alienando de esta manera la buena voluntad y el afecto de la multitud. En todo esto, los enemigos de Jesús fueron derrotados, puesto que era regla bien conocida del Sanedrín, establecida para guiar a los judíos dispersos entre las naciones gentiles que, el derecho de acuñar monedas, conllevaba el derecho de cobrar impuestos. De esta manera Jesús había evitado la trampa. Haber contestado no a su pregunta, habría sido equivalente a incitar a la rebelión. Haber contestado sí, habría chocado a los sentimientos nacionalistas profundamente arraigados de esa época. El maestro no evadió la pregunta, meramente empleó la sabiduría de ofrecer una respuesta doble. Jesús nunca fue evasivo, pero siempre fue sabio en su trato con los que trataban de turbarlo y destruirlo. 3. Los Saduceos y la Resurrección Antes de que Jesús pudiera comenzar con su enseñanza, otro grupo se adelantó para hacerle preguntas. Esta vez, un grupo de Saduceos instruidos y astutos. Su portavoz, acercándosele, dijo, Maestro, Moisés dijo que si un hombre casado moría sin dejar hijos, su hermano se casaría con la mujer y levantaría descendencia a su hermano muerto. Ahora bien, ocurrió que cierto hombre que tenía seis hermanos murió sin dejar hijos. El hermano siguiente se casó con su mujer, pero también murió muy pronto sin dejar hijos. Del mismo modo, el segundo hermano tomó a la mujer, pero también murió sin dejar descendencia. De la misma manera, los seis hermanos se casaron con ella y los seis murieron sin dejar hijos. Luego, después de todos ellos, murió también la mujer. Ahora bien, lo que nosotros quisiéramos preguntarte es esto. En la resurrección, ¿de quién será ella esposa, puesto que los siete hermanos la han poseído? Jesús sabía, y también lo sabía la gente, que estos Saduceos no eran sinceros al hacer esta pregunta, porque no era probable que realmente pudiera ocurrir este caso. Además, esta práctica de los hermanos de un muerto que tratan de hacer hijos en su nombre, estaba prácticamente abandonada en esta época entre los judíos. Sin embargo, Jesús condescendió a contestar esta pregunta maliciosa. Dijo, ¿erráis al hacer estas preguntas? ¿Por qué no conocéis ni las Escrituras ni el poder vivo de Dios? Sabéis que los hijos de este mundo pueden casarse y pueden ser dados en matrimonio, pero parece que no comprendéis que los que son considerados merecedores de alcanzar los mundos venideros, mediante la resurrección de los rectos, ni se casan, ni son dados en matrimonio. Los que experimentan la resurrección de los muertos son más parecidos a los ángeles del cielo, y nunca mueren. Estos seres resurrectos son eternamente los hijos de Dios. Son los hijos de la luz resucitados al progreso de la vida eterna. Y aún vuestro Padre Moisés comprendió esto, porque en relación con sus experiencias junto a la zarza ardiente, él oyó al Padre decir, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así pues, juntamente con Moisés, yo declaro que mi Padre no es el Dios de los muertos, sino el de los vivos. En él, todos vosotros vivís, os reproducís y poseéis vuestra existencia mortal. Cuando Jesús hubo terminado de contestar estas preguntas, los saduceos se retiraron, y algunos de los fariseos tanto se olvidaron de sí mismos como para exclamar. Es verdad, es verdad, Maestro, has contestado bien a estos saduceos incrédulos. Los saduceos no se atrevieron a hacerle más preguntas, y la gente común se maravilló de la sabiduría de sus enseñanzas. Jesús apeló tan solo a Moisés en este encuentro con los saduceos solo porque esta secta político-religiosa reconocía solamente la validez de los cinco así llamados Libro de Moisés. Ellos no creían que las enseñanzas de los profetas fueran admisibles como base para los dogmas de la doctrina. El Maestro en su respuesta, aunque afirmando positivamente el hecho de la sobrevivencia de las criaturas mortales por la técnica de la resurrección, no habló de ninguna manera con aprobación de las creencias fariseas de la resurrección del concreto cuerpo humano. El concepto que Jesús deseaba acentuar era que el Padre había dicho, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No, yo era su Dios. Los saduceos habían querido someter a Jesús a la influencia nefasta del ridículo, sabiendo muy bien que la persecución en público crearía, con toda seguridad, más simpatía hacia Él en la mente de la multitud. 4. EL GRAN MANDAMIENTO Otro grupo de saduceos había sido instruido para enredar a Jesús en preguntas sobre los ángeles, pero cuando contemplaron la suerte de sus compañeros que habían tratado de hacerlo caer en la trampa con las preguntas relativas a la resurrección, con mucho tino decidieron permanecer callados. Se retiraron sin hacer preguntas. Era el plan premeditado de los confederados fariseos, escribas, saduceos y herodianos plantear preguntas engorrosas durante todo el día con la esperanza de desacreditar de esta manera a Jesús ante la gente y al mismo tiempo de prevenir efectivamente que él tuviera tiempo para la proclamación de sus enseñanzas perturbadoras. Entonces se adelantó uno de los grupos de los fariseos para hacerle preguntas embarazosas y el portavoz, señalando hacia Jesús, dijo, Maestro, soy abogado y me gustaría preguntarte cuál, en tu opinión, es el mandamiento más grande. Jesús respondió, existe tan solo un mandamiento y ese mandamiento es el más grande de todos y ese mandamiento es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primero y el gran mandamiento y el segundo mandamiento es como el primero. En efecto, de él surge directamente y es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otros mandamientos más grandes que estos. Sobre estos dos mandamientos se apoyan toda la ley y los profetas. Cuando el abogado percibió que Jesús había respondido no solo de acuerdo con el concepto más elevado de la religión judía, sino que también había respondido sabiamente a los ojos de la multitud reunida, pensó que la mejor actitud era alabar abiertamente la respuesta del maestro. Por lo tanto dijo, en verdad, maestro, bien has dicho que Dios es uno y que no hay otro fuera de él y que amarlo de todo corazón, con toda comprensión y fuerza y también amar al prójimo como a uno mismo, es el primero y gran mandamiento. Y estamos de acuerdo de que este gran mandamiento debe considerarse mucho más que todos los holocaustos y sacrificios. Dios. Cuando el abogado contestó de esta manera tan discreta, Jesús bajó la mirada sobre él y dijo, Amigo mío, percibo que no estás muy lejos del reino de Dios. Jesús habló la verdad cuando se refirió a este abogado diciendo, no estás muy lejos del reino, porque esa misma noche él fue al campamento del maestro cerca de Getsemaní, profesó su fe en el evangelio del reino y fue bautizado por Josías, uno de los discípulos de Amner. Dos o tres grupos de escribas y fariseos estaban presentes y habían tenido la intención de hacer preguntas, pero se encontraban desarmados por la respuesta de Jesús al abogado o bien lo disuadió la derrota de todos los que habían intentado enredarlo. Después de esto, ningún hombre se atrevió a hacerle pregunta alguna en público. Como no hubo más preguntas y como se estaba acercando el mediodía, Jesús no reanudó su enseñanza, sino que se contentó con hacer una pregunta a los fariseos y a sus asociados, dijo Jesús. Puesto que no hacéis más preguntas, me gustaría preguntaros una, ¿qué pensáis del libertador? Es decir, ¿de quién es hijo? Después de una breve pausa, uno de los escribas contestó, el Mesías es el hijo de David. Puesto que Jesús sabía que había habido mucha discusión, aún entre sus propios discípulos, sobre si él era o no hijo de David, hizo otra pregunta. Si en efecto el libertador es hijo de David, ¿cómo puede ser que en el Salmo que acreditáis a David, él mismo, hablando en el Espíritu, dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos de escaño a tus pies? Si David lo llama Señor, ¿cómo es posible que este sea su hijo? Aunque los líderes, los escribas y los altos sacerdotes no contestaron esta pregunta, tampoco le hicieron a él otras preguntas para enredarlo. No contestaron a esta pregunta que Jesús les había hecho, pero después de la muerte del Maestro, intentaron obviar la dificultad, cambiando la interpretación de este Salmo para que se refiriera a Abraham en vez del Mesías. Otros trataron de escapar a este dilema, diciendo que David no había sido el autor de este así llamado Salmo Mesiánico. Poco tiempo antes, los fariseos habían disfrutado de la manera en la cual el Maestro había acallado a los saduceos. Ahora estaban encantados los saduceos por el fracaso de los fariseos, pero esta rivalidad era tan solo momentánea. Rápidamente se olvidaron de sus diferencias tradicionales en un esfuerzo unido para impedir las enseñanzas y las obras de Jesús. Pero a lo largo de todas estas experiencias, la gente común le escuchó con deleite. 5. Los griegos indagadores Alrededor de mediodía, mientras Felipe compraba abastecimiento para el nuevo campamento que se estaba estableciendo ese día cerca de Getsemaní, se le acercó una delegación de extranjeros, un grupo de griegos creyentes de Alejandría, Atenas y Roma, cuyo portavoz dijo al apóstol, los que te conocen te han señalado, por eso venimos a ti, Señor, con la petición de ver a Jesús tu Maestro. Felipe fue tomado de sorpresa al encontrar así a estos gentiles griegos prominentes e indagadores en la plaza y, puesto que Jesús había tan explícitamente encargado a los doce que no hicieran enseñanza pública alguna durante la semana de Pascua, estuvo un tanto perplejo en cuanto a cómo manejar este asunto. También estaba desconcertado porque estos hombres eran gentiles extranjeros. Si hubieran sido judíos o gentiles conocidos de la zona, no habría titubeado tan marcadamente. Lo que hizo fue, les pidió a los griegos que permanecieran allí donde estaban. Cuando se alejó de prisa, supusieron que había ido en busca de Jesús, pero en realidad corrió a la casa de José, donde sabía que estaban almorzando Andrés y los demás apóstoles. Y llamando afuera a Andrés, le explicó el propósito de su venida y luego, acompañado por Andrés, retornó a donde esperaban los griegos. Puesto que Felipe había prácticamente terminado de comprar los abastecimientos, él y Andrés volvieron con los griegos a la casa de José, donde Jesús los recibió. Y se sentaron junto a él mientras hablaban a sus apóstoles y a un grupo de discípulos importantes reunidos en este almuerzo. Dijo Jesús. Mi padre me envió a este mundo para revelar su comprensión amante a los hijos de los hombres, pero aquellos a quienes primero me dirigí se han negado a recibirme. Es verdad que muchos de vosotros habéis creído mi evangelio, pero los hijos de Abraham y sus líderes están por rechazarme. Y al así hacer, ellos rechazan a aquel que me envió. Yo he proclamado libremente el evangelio de la salvación a este pueblo. Les he hablado de la afiliación con felicidad, libertad y vida más abundante en el espíritu. Mi padre ha hecho muchas obras maravillosas entre estos hijos del hombre, dominados por el temor. Pero en verdad, el profeta Isaías se refirió a este pueblo cuando escribió, Señor, ¿quién ha creído nuestras enseñanzas? ¿A quién ha sido revelado el Señor? En verdad, los líderes de mi pueblo deliberadamente han cegado sus ojos para no ver y endurecido su corazón para no creer ni ser salvados. Todos estos años he tratado de curarlos de su incredulidad para que puedan recibir la salvación eterna del Padre. Sé que no todos me han fallado. Algunos entre vosotros habéis en verdad creído mi mensaje. En este aposento ahora hay una veintena de hombres que fueron anteriormente miembros del Sanedrín o que ocupaban altas posiciones en los concilios de la nación. Aunque algunos entre vosotros todavía os resistís a confesar abiertamente la verdad para que no os expulsen de la sinagoga. Algunos entre vosotros están tentados de amar la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Pero yo me veo obligado a mostrar paciencia, puesto que temo por la seguridad y la lealtad aún de algunos de los que han estado por tanto tiempo junto a mí y que han vivido tan cerca a mi lado. En este aposento de banquetes percibo que hay judíos y gentiles en números aproximadamente iguales. Y os dirigiré la palabra como a los primeros y a los últimos de tal grupo que yo pueda instruir en los asuntos del reino antes de ir a mi padre. Estos griegos habían asistido fielmente a las enseñanzas de Jesús en el templo. El lunes por la noche habían celebrado una conferencia en la casa de Nicodemo que se prolongó hasta el amanecer del día y 30 de entre ellos habían elegido entrar al reino. Al estar Jesús de pie ante ellos en este momento percibió el fin de una dispensación y el comienzo de otra. Volviendo su atención a los griegos, el maestro dijo. El que cree en este evangelio cree no solamente en mí sino en aquel que me envió. Cuando me contempláis veis no solamente el hijo del hombre sino también a aquel que me envió. Yo soy la luz del mundo y el que crea mi enseñanza ya no vivirá en las tinieblas. Si vosotros los gentiles me escucháis, recibiréis las palabras de la vida y entraréis inmediatamente en la libertad regocijante de la verdad de la afiliación de Dios. Si mis conciudadanos, los judíos, eligen rechazarme y rehúsan mis enseñanzas, no los juzgaré porque no he venido para juzgar al mundo sino por ofrecerle salvación. Sin embargo, los que me rechazan y rehúsan recibir mis enseñanzas serán llevados a juicio cuando la temporada sea propicia por mi Padre y por aquellos a quienes él ha nombrado para que juzguen a los que rechazan los dones de la misericordia y las verdades de la salvación. Recordad todos vosotros que hablo no por mí mismo sino que he declarado fielmente a vosotros lo que el Padre mandó que yo debía revelar a los hijos de los hombres. Y estas palabras que el Padre me dijo que hablara al mundo son palabras de verdad divina, misericordia sempiterna y vida eterna. Pero tanto a los judíos como a los gentiles, yo declaro que está por haber llegado la hora en la que el Hijo del Hombre será glorificado. Bien sabéis que, excepto que un grano de trigo caiga a la tierra y muera, permanece solo. Pero si muere en buena tierra, surge nuevamente a la vida y rinde mucho fruto. Aquel que ama con egoísmo su vida corre peligro de perderla. Pero el que está dispuesto a dar su vida por mí y por el Evangelio, gozará de una existencia más abundante sobre la tierra y en el cielo, vida eterna. Si en verdad me seguís, aún después que yo haya ido al Padre, seréis mis discípulos y los siervos sinceros de vuestros semejantes mortales. Sé que mi hora se avecina y estoy turbado. Percibo que mi pueblo está decidido a despreciar el reino, pero me regocija recibir a estos gentiles que buscan la verdad, que están aquí hoy preguntando por el camino de la luz. Sin embargo, mi corazón sufre por mi pueblo y mi alma está atribulada por lo que me espera. ¿Qué debo decir al mirar al futuro y discernir lo que está por caer sobre mí? ¿Acaso diré, Padre, sálvame de esta hora espantosa? No, por este mismo propósito he venido al mundo y aún a esta hora. Más bien diré, lloraré para que os unáis a mí. Padre, glorifica tu nombre, se hará tu voluntad. Cuando Jesús habló así, su ajustador personalizado que había residido en él antes de su bautismo apareció ante él y al hacer una pausa de manera evidente, este espíritu ahora poderoso de representación del Padre habló a Jesús de Nazaret diciendo, he glorificado mi nombre muchas veces en tus autotornamientos y una vez más lo glorificaré. Aunque los judíos y gentiles allí reunidos no oyeron ninguna voz, no pudieron dejar de discernir que el Maestro había pausado en su discurso mientras le llegaba un mensaje de alguna fuente sobrehumana. Todos ellos dijeron, cada uno al que estaba al lado de él. Un ángel le ha hablado. Entonces Jesús continuó hablando. Todo esto no ha ocurrido por mi bien, sino por el vuestro. Yo sé con certidumbre que el Padre me recibirá y aceptará mi misión en vuestro nombre, pero es necesario que seáis alentados y preparados para la prueba de fuego que se avecina. Dejadme aseguraos que la victoria eventualmente coronará vuestros esfuerzos unidos por esclarecer al mundo y liberar a la humanidad. El viejo orden se está enjuiciando a sí mismo. Yo ya he expulsado al príncipe de este mundo y todos los hombres serán libres por la luz del espíritu que yo derramaré sobre toda carne después de ascender a mi Padre en el cielo. Y ahora pues, os declaro que cuando sea elevado de la tierra y de vuestras vidas, atraeré a mí, a todos los hombres, a la comunidad de mi Padre. Habéis creído que el Libertador moraría por siempre en la tierra, pero yo declaro que el Hijo del Hombre será rechazado por los hombres y que volverá al Padre. Solo por un corto tiempo estaré con vosotros. Solo por un corto tiempo estará la luz viva en el medio de esta generación en tinieblas. Caminad mientras tengáis esta luz para que las tinieblas y la confusión venideras no os sobrecojan. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va, pero si elegís caminar en la luz, en verdad seréis todos vosotros hijos liberados de Dios. Ahora pues, todos vosotros venid conmigo para volver al templo y yo les diré palabras de adiós a los altos sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos y los dirigentes de Israel sumidos en la ignorancia. Habiendo hablado así, Jesús condujo al grupo por las angostas calles de Jerusalén, de vuelta al templo. Acababan de oír al maestro decir que este sería su discurso de adiós en el templo y le siguieron en silencio y profunda meditación.